El 14 de noviembre, desde Imaginarte, la radio pública y por supuesto la universidad, vamos a estar recordando la figura de un amigo y compañero periodista que es Carlos Ariel González Cardoso a través de una película accesibilizada con audiodescripción y subtitulado que se llama El Baño del Papa, que es una película uruguaya. Bueno, vamos a estar recordando lo que ha significado Carlos Ariel para todos nosotros, aunque cueste mucho eso ponerlo en pocas palabras, y van a actuar también el coro Taller Coral Sueños de Viento, que es un taller coral inclusivo, y la murga Manso Huachazo, que también hemos invitado. Esto va a ser el 14, que es viernes a las 7 de la tarde, en el Salón del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La película El Baño del Papa es una película que a Charlie le encantaba. Estaba escribiendo el guión justamente, no lo pudo terminar, por eso Griselda lo hizo en vivo, para poder homenajear, poder recordar a Charlie en lo que él entendió que era, porque fue el primer guionista en Entre Ríos. Él entendió el sentido y el significado de accesibilizar el cine, y era un maestro. Charlie tenía la palabra justa. Cada vez que miro una película y digo, yo diría tal cosa, bueno, Charlie seguro que dijo algo diferente, seguro que lo dijo distinto, de una manera mucho más linda, más agradable, que era su don que tenía. Carlos Ariel tenía muchos ámbitos de amigos, pero nos parece que la Universidad Nacional de Entre Ríos es bien representativo de todos ellos, así que de nuestra parte el agradecimiento, no solo por brindarnos el espacio, sino por adherirse tan fuerte institucionalmente a esto.